En el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 26, dice Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema a imagen y semejanza de Dios. Dios al pensar en el hombre visualizó un ser que pudiera ser la extensión perfecta de lo que el mismo Señor es. La imagen representa la parte externa de Dios y la semejanza tiene que ver con la parte interna del Señor. Dios fue tan generoso que quiso hacer de la raza humana seres que tuvieran la capacidad de reinar, gobernar, administrar y conquistar tal como el mismo Señor lo hace. Dios reprodujo en nosotros su propia gloria, así como lo expresó el apóstol Pablo cuando dijo Dios diseñó un hombre justo, amoroso, feliz, que pudiese convivir en sociedad, pero ante todo, que pudiera disfrutar de una comunión íntima y permanente con el Creador. Y aunque Dios creó al hombre para que éste lo adorase, no quiso que él lo hiciera por obligación, sino que le entregó una voluntad incondicional, completamente propia de él. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto está en Génesis capítulo 2, verso 7. El hombre tuvo su origen en Dios y no en la materia inanimada. Él de su misma gracia le plació animar al barro inerte a través de un fuerte soplo. El débil barro se transformó en imagen y semejanza de Dios, convirtiéndose en un ser vivo, inteligente y emotivo. El hombre llegó a ser una fiel reproducción de la naturaleza divina. A Dios le tomó cinco días preparar el lugar donde el hombre debería vivir. Él pensó hasta en el más mínimo detalle. Cuando el Señor vio que el hombre no tenía a nadie con quien comunicarse a su mismo nivel, decidió crear la mujer. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Esto está en Génesis capítulo 2, verso 18. Además, Dios reservó el mejor lugar para que el hombre pudiera vivir, que fue el huerto del Edén, el cual representa las bendiciones de Dios dadas al ser humano para que éste las disfrute. El hombre tenía al alcance de su mano todo tipo de bendición. Solo tenía que aceptarla, tomarla y gozar de todo aquello que su padre celestial le había otorgado. También el Señor pensó en un ser que fuera laborioso, pues lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Esto está en Génesis capítulo 2, verso 15. Cada hombre es como un querubín protector de su casa. Su vida de integridad le ayudará a desarrollar la habilidad espiritual para percibir todo aquello que está fuera de orden y que se manifieste en esta atmósfera espiritual de su hogar. De todas las bendiciones dadas por Dios al hombre, la más extraordinaria de ellas fue su libertad de escoger. Pues la manera de definir su destino eterno dependía de esta manera, como él eligiera. Pero bueno, ya el tiempo por hoy se nos fue, pero mañana continuaremos con este tema. Dios nos predestinó y nos creó de formas, colores, peso, pensamientos predeterminados. Y si Él nos hizo a su imagen y semejanza, hay perfección, gloria en nuestra imperfección. Tal vez sea tiempo de dejar de ver todo lo que no somos y entender que nunca hemos dejado de ser transportadores de la imagen divina, por más empañada que esté. Esa gloria que hay en nosotros, esa gracia, esa chispa de eternidad, no puede ser contenida y por eso cuando tratamos de ser algo que no somos para adecuarnos a una relación, a un ámbito o a un trabajo, tendremos como resultado una intensa frustración y el sello de no dar. Sin importar los años que tengas ni los límites de rechazo, si te ves diferente, quiero que sepas que no hay nada malo en serlo. Ten el valor de no ser una copia, sino auténticamente tú mismo. La perfecta creación de Dios hecha a su imagen y semejanza. Y si no sabes quién eres, porque para valorarte tienes que saberlo, ama a Dios y a los demás según la orden diaria de Marcos 12. Proverbios 4, 18. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque pensaste en mí desde el momento en que me creaste. Ayúdame, Señor, a poderme visualizar internamente como en verdad yo soy, a imagen y semejanza tuya. No permitas que pensamientos de negativismo, de fracaso, pensamientos distorsionados vayan a controlarme. Hoy recibo la unción, la gracia, la bendición tuya. Y sé que soy un ser a la imagen y semejanza tuya. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, tengo la unción de conquista porque Dios plasmó su carácter en mí.